¿Qué es el periodista de la actualidad? Bueno, antes de presentar al invitado del programa, hoy una pequeña aclaración, porque seguramente no cumpliré bien con la tarea periodística que se encomienda este programa. Habitualmente entrevistados del ámbito político, de la actualidad, este periodista es de la actualidad, porque tiene uno de los libros más vendidos del momento, pero yo creo que no voy a cumplir con la rigurosidad periodística que este programa requiere, porque habitualmente buscamos el equilibrio, ustedes saben que decimos que no existe la objetividad en el periodismo, pero buscamos ser equilibrados y entretener a un periodista que uno leía de pibe en sus comienzos del periodismo cuando escribía en el gráfico, y además que hizo un libro impresionante de una persona que le digo a los hinchas de boca y a los que no aman el fútbol, que no se vayan porque lo vamos a borrar desde el liderazgo, desde el modelo de conducta, de ejemplo delante de un grupo, probablemente la entrevista no tenga el equilibrio que haga falta. Hablo del autor de Gallardo Recargado, que es Diego Borisky, acá está el libro, y es uno de los más vendidos de la Argentina, por cierto. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Diego? Por favor, un placer. ¿Por qué un libro de Gallardo? Bueno, en realidad hice el primero, que es Gallardo Monumental. En realidad la pregunta está mal, no es por qué uno, sino dos. ¿Por qué dos? Bueno, el primero se lo propuse a los tres meses de asumir, faltaban tres días para que juegue River Boca, su primer River Boca, aquel bajo el diluvio, que puso a Pesela de nueve y empató el partido, y me encantaba cómo jugaba River. Yo veo el Monumental desde el 75, y primero de la mano de mi papá, después como periodista, y la verdad nunca había visto jugar hacia River, y además me maravillaba la manera de contestar de Marcelo, su naturalidad, la claridad de concepto. Yo en febrero de ese año le había hecho las 100 preguntas para el gráfico, con lo cual había tenido mucho tiempo para charlar, más allá de que lo conocía, de haberle hecho 4 o 5 notas durante la carrera. Pero me acuerdo que cuando fui, en septiembre, primeros días de septiembre del 2014, le dije, Marcelo, nunca vi jugar hacia River, tenemos que hacer un libro, esto va a entrar en la historia. Eso lo palpitaste, lo viste, porque era muy temprano, River jugaba muy bien en esa época, pero lo ves muy temprano, había que sostener eso en el tiempo para hacer un libro. Sí, bueno, lo que pasa es que todos los que trabajamos en la gráfica, y escribimos, siempre tenemos esa cosa, hacer un libro. Yo había hecho el de Almeida, había hecho una recopilación de las 100 preguntas con el gráfico, y me gustó mucho el personaje. Porque además, te digo, en febrero del 2014, cuando él se acercaba dos años sin trabajar, después de haber dirigido el nacional, me había gustado, tuvimos dos horas charlando, más 45 minutos en off, y me gustó la claridad, cómo transmitía los conceptos, que no había tenido miedo en darme la entrevista, porque Don Ofre lo había asumido hace poco, y se hablaba que, no sé, con Ramón se iba a tener, y se lo nombraba a él. Y el tipo vino, dio, y después vi a River, y veía las conferencias de prensa, y lo claro que era, y me gustó el personaje. Entonces, le dije, cuando le dije que esto va a quedar en la historia, no imaginé que de este modo, obviamente, creo que él tampoco lo habrá expresado, o sea, pasar a ser el técnico que más ganó en la historia de River en menor cantidad de tiempo, enfrentar cuatro veces a Boca en mano a mano, que River nunca lo había vencido en el ámbito internacional en mano a mano, y ganar las cuatro, y ganar los cuatro títulos, bueno, y todo lo que pasó, ¿no? Bueno, el libro tiene muchas cosas interesantes, una de ellas es esta, que ahí hace referencia a los pagarés, los pagarés que levantó Gallardo, pero me parece que lo reflejás de un modo muy particular, además porque vos conocés muy bien la estadística y la historia de River, pero, claro, lo trascendente de este hombre es que es actual, que está en su lugar en el momento, y que sigue batiendo récords o haciendo actuaciones ejemplares, más allá del resultado final, como le pasó a River anoche, que fue una máquina, realmente coincide todo el mundo del fútbol hoy, a pesar de que era eliminado, pero tiene esa particularidad que da datos muy concretos de la historia y de la estadística actual, que sigue rompiendo este hombre. Sí, sí, bueno, si ahora gana la recopa, si llega a ganar, obviamente con el paranaense, va a quedar solo como el máximo ganador en la historia de River, va a llegar a diez títulos, Ramón Díaz tiene nueve, Bianchi tiene nueve en Boca, tengo que revisar, pero creo que no hay otro técnico que haya ganado más títulos en un club, Bianchi además tiene los seis de Vélez, ¿no? Me quedo con contestar cuando me preguntaste por qué el libro, bueno, yo te conté por qué el primero, y en marzo del 2017, yo le digo, Marcelo, Marcelo, tenemos que hacer la segunda parte, porque el otro llega hasta fines del 2015, él casi se va de River a fines del 2016, estuvo a nada de irse y le quedaba un año de contrato, dijo, me quedo un año más, o sea, él se iba a fines del 2017, también terminaba el mandato de Donofrio, entonces le digo, mirá Marcelo, si vos te vas, va a estar toda tu vida y un año y medio como técnico de River y van a faltar dos años, entonces la biblioteca del hincha, yo me imaginaba eso, los dos libros en la biblioteca del hincha de River, como me mandaron muchas fotos por Twitter en estos días, digo, va a faltar esos dos años, no te podés ir, ya había ganado dos títulos en 2016, y bueno, al final del 2017 River perdió la hecatombe en la cancha de Lanús, renueva por cuatro años, y ahí yo digo, ¿y ahora qué hago con esto? Porque ya se queda cuatro años más, ya no tenía sentido lo que le había propuesto a él, pero yo seguí juntando datos, guardando intercambios de mensajes, juntándome con él cada vez que podía, y bueno, en el 2018 se fueron dando las cosas, cuando River ganó en Madrid, dije, listo, espero en el Mundial de Clubes, que no voy a esperar la vez pasada, y bueno, ahí cerramos. ¿Así eran los encuentros con él? Este es en la oficina de Seiza, acá me encontré la primera vez en 2014, no estaba así remodelada, pero nos quedamos tomando mate y yo le propuse hacer el libro, y esta es ya en enero de este año, un River Camp que él ayudó a expandir notablemente, obviamente no puso la plata, pero es parte del legado, que por ahí la gente no se da cuenta, porque no está en el día a día, pero los chicos, por ejemplo, River tenía solo dos canchas de sintéticos, las inferiores de River, todas las inferiores de River entrenaban, ahí en Jeva y en Ciudad Universitaria, se tenían que cruzar con todo lo que implica, los días que llovía por ahí se perdían el entrenamiento, hoy, cuarta, quinta y sexta, además la reserva entrena en River Camp, porque tiene más canchas, tribuna, Gallardo los tiene al lado, los pibes entrenan al lado de la primera, o sea... Eso me pareció fenomenal como lo contaste y como cambió la mentalidad, y acá es donde me quiero meter en la parte de Gallardo como líder en esto que tan bien explicás y describís en el libro, que no es solo un director técnico, un entrenador o un ídolo, porque las inferiores ahora trabajan, obviamente con su edad y su carga física y deportiva, con el mismo estilo de trabajo que la primera, para tener la posibilidad de que si llegan a primera el día de mañana entiendan cómo se trabaja en la primera de un club como River. Entre otras cosas, sí, porque él se reúne con los técnicos de inferiores, un día después de la primera final con Boca, en la cancha de Boca de la Libertadores, se juntó con Gustavo Grossi, que es el coordinador del proyecto Infanto Juvenil, para diagramar todo el año siguiente, en el medio de las dos finales. Hagamos una pausa ahí, porque yo apenas puedo con mi trabajo, al otro día no podía respirar del 2 a 2. Por eso no sos técnico de River. Exactamente, y el tipo terminó el partido y al día siguiente tuvo una reunión de trabajo para pensar en las inferiores de acá un año. Sí, del año siguiente, del 2019, para ver quiénes iban a ser los técnicos de cada división, para programar las pretemporadas. O sea, evidentemente es una cabeza distinta y le da un sentido, tiene un sentido de pertenencia. Él en un momento me dijo, mira, yo voy a trabajar en otros clubes con mi máximo profesionalismo, con mi capacidad, pero no voy a sentir nunca lo que siento por este club. Una vez volviendo en el auto, porque yo aprovechaba los viajes en auto desde Ezeiza para acá, para ir charlando, porque él se queda 10 horas por día en Ezeiza. ¿Labura así? ¿10 horas? Sí, sí, me pasó a mí, porque yo lo tuve que esperar. En este segundo libro, él me dijo que sean charlas informales. Entonces, él por ahí, cuando River entrena a las 9 en Ezeiza, que entrena todos los días, menos el día previo al partido, llega a las 7 y media, entrenan, almuerzan con el cuerpo técnico, se quedan de sobremesa, que es como una sobremesa de amigos. Yo he participado, me ha hecho pasar cuando se iba el último jugador para no invadir a nadie. Después por ahí pasa un rato por la oficina y se va a las 4, 5 de la tarde. Bueno, una vez volviendo, subimos por Cantilo, ahí a la General Paz, y me dice, ¿ves ahí abajo? Ahí es el círculo de Policía Federal. Ahí entrenábamos nosotros en 96, 97. Época del 1 a 1, River tricampeón, River ganador de la Libertadores de la Supercopa, y teníamos que entrenar de prestado en una cancha en mal estado el círculo de Policía. Me dice, River, yo eso no lo puedo soportar. Entonces, él es el que impulsó el River Camp con el secretario Casio que falleció. Ahora River tiene un predio en Urlingham donde entrenan todas las otras inferiores y las infantiles, las inferiores más bajas de las infantiles. O sea, es una locomotora y es un tipo que empuja y que va para adelante y que le deja un legado impresionante al club que lo van a disfrutar todos los que vengan. River tenía en la época de Pasarela tres captadores, ahora tiene 20. Gallardo dice que todo aquel que juega muy bien no puede dejar de ser visto por River. Obviamente se escaparán y todo, pero cuando hablo de captación hablo de 8, 9 años, porque esa edad bajó mucho. Claro. Ahora, ¿cómo lo trató River a Gallardo como jugador? En su época de jugador, digo. Cuando decís River, ¿a qué te referís? A dirigentes, sí, no el club, digo dirigentes. ¿Cómo le fue a él como jugador? Que un poco lo contás también en el libro, con esta contracara que tiene hoy a su realidad como tema. Él siempre fue muy querido, no fue ídolo como jugador, ídolo Fortega, fue Francescoli, hasta Salas te diría. Marcelo llegó con 12 años al club, debutó a principios del 93, fue el último de irse de su camada, se fue a mediados del 99, o sea, estuvo 6 años en River, antes se fue Ortega, se fue Almeida, se fue Crespo, porque, primero porque realmente quería, no se iba a ir ante cualquier oferta, y pensaba mucho, y se fue al Mónaco. Estuvo 4 años en el Mónaco, en el último año discutió, se peleó con De Jams, que es el técnico campeón del mundo hoy, era el técnico del Mónaco, había cosas que no le gustaban, y se volvió, y se quiso volver a River. Quería volver a River. 27 años, o sea, no se fue a un mercado emergente, a China, o sea, realmente quería al club. Tiene una segunda etapa, a mediados del 2006, jugando la Copa Libertadores, que River había arrancado con un 6 a 0 Oriente Petrolero, jugando el repechaje, River jugaba la semifinal, la cuarta de final, con Libertad del Tata Martino, empata 2 a 2 en el Monumental, y ahí viene el Mundial todo, y le llegó la oferta para ir a Europa, y Pasarela, que era el técnico, le rogó, Pasarela, que fue el que lo llevó a la selección, el que lo hizo debutar, le rogó que se quedara, que era muy importante, porque River ya había vendido un par de jugadores. Bueno, me dice, si es necesario, hablo con tu mujer, y Gallardo, no, no, me quedo, porque habían vendido varios jugadores, me acuerdo, Santana, Rolfi, Montenegro, bueno, se queda, River es eliminado, y a los dos meses, ya en un superclásico, no lo pone, lo pone a Bellucci de enganche, o sea, le abrió la puerta de salida, después de rogarle que se quede, para Gallardo fue una puñalada, y bueno, a fines del 2006, se tiene que ir, al año y medio, vuelve de vuelta, Gorosito era el técnico, él no estaba muy seguro, Gorosito, Gallardo fue y le dijo, Pipo, conmigo no vas a tener ningún problema, no te va a complicar nada, yo que sé, y estuvo un año y medio, y pasarela como presidente, con capa como brazo armado, de nuevo lo limpia, hay una conferencia de prensa, que yo la nombro al final del libro, del 13 de mayo del 2010, un jueves, dos días después, River jugó con Tigre, y fue la primera vez que Tigre ganó el Monumental, 5 a 1, primer tiempo 5 a 0, nadie entendía nada, Gallardo venía una lesión, capa le dijo, te hago jugar, me dice no, poneme después, porque venía una lesión, bueno, al final no lo pudo poner, porque el partido, lo que sea, en esa conferencia, Gallardo, que dura 10 minutos, que la vi entera, se está por quebrar, les pide a los periodistas, les pido por favor, que me hagan pocas preguntas, porque estoy muy emocionado, sé que esta vez es la última, que me voy a ir, Pasarela le entrego una plaqueta, la gente lo vaciona, la barra le había puesto unos días antes, una bandera, que sea Gallardo, ortiva y golpista, y eso es porque Gallardo no había querido poner plata para la barra, eso lo cuento en el primer libro, y le he recordado en aquel hecho con Merlo, que en realidad con Merlo, él fue y le dijo, me voy yo, me voy yo porque no estoy de acuerdo con esto, porque no me gusta, esta es la conferencia de prensa, me parece Pato Torán, claro, y varias veces se toca el ojo, y como que parece que va a llorar, y ahora me perdí, ah, la bandera, con Merlo, porque él le dice, me voy yo, entonces Merlo le dice, esto lo pensás vos o lo piensa todo el mundo, y Gallardo, ahí me contó en el primer libro, este fue el único error que cometí, en vez de decirle, anda a preguntarle vos, a los jugadores, le dijo, sí, esto piensa todo mis compañeros, porque Merlo era todo atrás, un profe que los trataba mal, entonces ahí Merlo dice, me voy yo, y quedó como que, como que él lo volteó a Merlo, y no fue, él fue sincero como es siempre frontal, y llegó un momento que no aguantó más, y se lo dijo, pero él cometió ese error, entonces Merlo, que ya después tuvo varios equipos, que se fue a los cuatro partidos, a los cinco, con ese complejo de persecuta que tenía, quedó eso, y la barra le puso eso, porque esta fue mortal, él estaba lesionado, que fue el gran problema de su carrera, que vos me preguntabas, motor de Ferrari, en carrosería de Fiat 66, como dijo Jorge Bombichino, entonces en una concentración, la barra fue a apretar, a pedir plata, y decidieron poner, y después cuando Gallardo vuelve a concentrar, y se entera, los vuelve a pedir a reunir, a todos, y dice, no muchachos, que le vamos a dar plata a estos tipos, que nos van a extorsionar, bueno, discusión, y ahí quien salió, el filósofo de Ledesma, y dice, bueno muchachos, el que quiere que ponga, y el que no quiere que no ponga, Ortega, ¿no? Bueno, pero ese Gallardo, siempre fue así, o sea, no se guarda las cosas, te dice las cosas de frente, ahí está la... Es un tipo, esa es la bandera, claro, es un tipo que va de frente, están atentos, la producción, sí, trabaja muy rápido, Ariel y Jás, es un tipo que va de frente, y que es muy valorado, eso en el fútbol, que se sienta hoy con un jugador, y le dice, claro, che, no te voy a tener en cuenta, que no anda con rodeos, esa es la mejor forma, que se puede expresar un líder, creo, a un jugador no le gusta que lo saquen, pero cuando te la cantan así, de frente, y hay miles de ejemplos, miles de ejemplos, nadie puede decir nada, porque, por ejemplo, D'Alessandro viene viejito a jugar, y él le dice, nosotros entrenamos así, así entrenamos como jugamos, no se ahorran esfuerzo, esto y lo otro, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? Entonces, si el equipo te dice que sí, después no, después, si no rendís en los entrenamientos, porque él te exige a morir en los entrenamientos, no podés quejarte, a Cabenagui, Cabenagui sí va a ir, antes del partido con Cruzeiro, en ese receso que se fue Teo Gutiérrez, y se fue Rojas, él sí va a ir, y le dijo Marcelo, y Marcelo, porque no jugaba, porque estaba detrás de todo, porque venía de operarse el dedo gordo del pie, entonces dijo, bueno, Fernando, yo no te voy a abrir la puerta de salida, como me la abrieron a mí, hacé lo que quieras, no, sí, me voy a ir, después del 3 a 0, Cabenagui se arrepiente, decide quedarse, y le vuelve a pedir una reunión, le digo, mira Fernando, yo te dije, vos sos un ídolo del club, yo no te voy a abrir las puertas de salida, solo te voy a decir que voy a traer 3 delanteros, y en ese mercado trajo a Lario, a Saviola y a Viudés, así que hay veces que por ahí no vas a ir ni al banco, entonces después si no vas al banco, no le podés decir nada, y qué pasó, se le desgarró Mora a Viudés, y terminó jugando Cabenagui, por primera vez en esa libertadura de titular, en el último partido, en la final, pero bueno, Cabenagui sabía que si no iba ni al banco, no le podía decir nada, porque el tipo se lo dijo antes, bueno, de esos hay muchos ejemplos. Yo no quiero spoilear el libro, porque quiero que lo compren. Líber ganó la final 3 a 1 de Bernabéu, eso no cambia, eso no cambia, pero antes de esa final, hay algo que es insólito en el libro, que yo me quedaba perplejo, lo comentaba acá con varios, La historia del Barrendero es terrible, contámela por favor. El Barrendero además lo conocí hace dos días, así que de poco va a tener cara, nombre, y va a ser conocido, no sé si antes de que salga la nota esta o no. Un amigo periodista me comenta, che, me dijo mi sobrino, que va al gimnasio, con el hijo, con la hija, con la mujer de un dirigente de River, que Gallardo perdió unos apuntes de la final con Boca, y que un sereno de un garage se los devolvió, eso es lo que me dijo. El 24 de enero de este año, nuestra primera charla con Marcelo, me levantó en el auto ahí, por acá cerca, en Libertadores y General Paz, yendo para Esaiza, y yo me agregué, yo tenía todas las preguntas impresas, y le agregué arriba, apuntes, perdido, sereno del garage. Che, Marcelo tal, no, me dice, no, ¿qué perdí? Me robaron. No se acordaba bien el día, pero he venido a comer a un restaurante en Palermo, Pleno, Palermo, cuando vuelve, estaba el vidrio roto, la policía parada al lado. ¿Cuándo ocurre ese robo? Bueno, yo después recopilé y le pregunté al barrendero, fue el viernes, la segunda final iba a ser el 24 de noviembre, que es la que se supervió, porque era justo cuatro años de la muerte de la madre de Marcelo, para poder una fecha. Claro, claro, claro. Bueno, esto fue el sábado anterior, no, el viernes, el viernes a la noche, ocho días antes de la segunda final. Le robaron el maletín, y en el maletín tenía carpetas de esas que te dan en prensa River, todo con apuntes, el pasaporte, el iPad, bueno, y un barrendero que resultó ser recontra fanático de River, porque además lo acabo de conocer, iba así limpiando, y ve, dice, todo lo que ve de River, levanta, y unas carpetas, yo qué sé, y empieza a ver todo, flechitas, nombres, bancos de suplentes, planillas, abre, pasaporte, Gallardo, dice con una cinta adhesiva Gallardo, abre, pasaporte Gallardo, bueno, este muchacho, el sábado, no se pudo dormir, trabaja de once de la noche a seis de la mañana, llegó a su casa en San Miguel, José C. Paz, porque Marcelo quería que era de Villa Luzuriaga, pero no, y llama al club, la atiende Liliana de Informes, Liliana de Informes, le comenta a Marcelo Sapienza, que estaba por el club, que está hace mucho tiempo el masajista, che, unos documentos, Marcelo Sapienza, ese día River, ese sábado entrenó en Ezeiza, che, Marcelo, vos perdiste unos documentos, no, no perdí, me robaron nada, porque alguien llamó a esto, bueno, lo llaman a este muchacho, y este muchacho, ese mismo sábado, va a Ezeiza, y le entrega todo, y le regala una camiseta, y demás, entonces, yo lo cuento justo antes de la final, y hacía, bromeaba un poco, decía, ¿qué hubiera pasado si el barrendero hincha de boca, era hincha de boca, y salía corriendo a darle los apuntes a Guillermo, ¿no? porque, pesa, los apuntes más, los apuntes del partido más importante, en la historia del fútbol, estaban en un cesto de basura, en Avenida Córdoba, y es Calabrini Ortiz, tirados ahí, insólito, y lo encontró barrendero, y se lo, no te digo que por eso hubiera ganado Boca, claramente que no, River que había jugado, con cinco defensores la ida, que jugó con cinco volantes la vuelta, al final no se jugó ese día, sino después, la verdad que es una historia increíble, esperá que tenemos un compilado, lo tenemos ahí preparado, para que lo vea, para que lo vea Diego, que se viralizó hace algunos días, Diego claramente lo conoce, pero para que me defina, cómo es Gallardo, y si esto lo refleja, tal cual como él labura, dale, ponelo, así lo compartimos, a ver, no le dé tiempo, no marques de lejos, dale, dale, adelante Bruno, adelante, ya está Javier, ya está Javier, ya está Javier, vamos, vamos, antes, no pique el lateral, muchachos, no pique, señor, señor juez, señor juez, señor juez, señor juez, la anterior también había sido falta, no, mejores decisiones ahí, Nacho, 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 vamos ahí, vamos ahí, dale, dale, carajo, dale, ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Fuego, juego, 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 está bien, Nicolás, está bien, dale, dale, necesitamos ganar por el otro lado un poquito más de altura más de profundidad Rafa, no de espalda no bueno, esto es oro después algunos dicen, bueno, es solo fútbol es la vida pura este es Gallardo, no se relaja un instante esto es espectacular porque ocurre uno de los partidos que River juega sin público se puede escuchar todo con la alianza Lima, estuvo buenísimo porque Gallardo ni se dio cuenta entonces se escuchaba todo es exigente te aprieta al máximo me daba risa, señor juez después de todos los problemas que tuvo siempre muy respetuoso y bueno, a los jugadores los exige pero también consigue una empatía impresionante porque vos fijate que en 5 años prácticamente no hubo problemas con jugadores los jugadores lo elogian y viste que no está bien visto que el jugador elogia al técnico porque después lo cargan chupa media, viste, en el grupo es esa, ¿no? y los tipos se la pasan elogiándolo destacando sus virtudes y bueno, como líder es impresionante además sabe de fútbol eso de buenas decisiones me lo había dicho uno de los colaboradores cuando traté de armar un capítulo que son un poco los fundamentos y los conceptos básicos de él como que lo pone loco cuando no ven la jugada cuando no piensan claro, porque él la veía muy bien la jugada claro, claro por su manera de jugar y sus problemas físicos él siempre veía la jugada antes y Wuhan en una de las últimas charlas uno de los ayudantes que lo conoce de las inferiores de River me dijo a mí me asombra como en la semana él ya sabe cómo jugar el partido o sea y va cambiando todo el tiempo lo que va a pasar en un momento alguien lo define me parece haberlo leído que así como Messi ve la jugada antes él desde el banco de suplentes le pasa lo mismo Gustavo Orozzi el coordinador del proyecto juvenil que además es de Merlo vos fijate el partido de ayer él juega con bien abiertos con De La Cruz y con Suárez y además los va cambiando todo el tiempo Casco jugó de 10 o sea siempre cambia algo y eso los vuelve locos a los rivales hay una parte que yo dije uy no está contando mucho Diego lo habrá leído el muñeco cuando vos hablás de los métodos de las herramientas del concepto de trabajo de él y al que le gusta el fútbol cuando él habla de táctica de posiciones y lo interesante de su trabajo y que me parece interesante como líder y como forma de encarar la vida es que no siempre se repite lo mismo que vos ves entrenadores que juegan 4-4-2 juegue quien juegue en frente y él lo analiza todo el tiempo en determinado momento puede cambiar puede variar no se queda atado a nada es un innovador le gusta mucho cambiar de hecho de los 8 partidos de mata-mata de la Copa Libertadores del año pasado que gana River en 7 usó esquemas tácticos diferentes contra Independiente me acuerdo que todo nadie imaginaba que iba a jugar contra el delantero a veces compite por un lado por el otro bueno yo digo que en ese partido si me permitís una muy cortita me pasó en la platea que yo venía escuchando la radio yo soy de los viejos que van con la radio en la oreja es lo mejor en la cancha y delante mío cuando ven en el cartel la cancha llena que juega con 3 delanteros se a volte dice 3 delanteros pone y bueno si lo dice Gallardo está bien dijeron los hinchas delante mío eso lo refleja la confianza que le dio al hincha de River después de lo que pasó bueno pero vos fijate el caso casco porque yo recopilé todo fui leyendo todos los diarios cuando se va a Sarachi la gente pedía no traigan porque claro es fácil pedir porque la plata no la pone uno claro el número no lo maneja uno y Gallardo dijo no le voy a devolver el puesto a casco y dijeron este está loco lo mismo que dijeron está loco cuando explota Driuzzi que fue a mediados del 2016 él como hace un comentario bueno Driuzzi me hace acordar a Teo que baja hacia el medio de ese jugar y vimos cosas Driuzzi llevaba dos años jugando no le metió bola a nadie y con el piti o sea muchas veces el hincha critica y sobre todo por redes sociales le digo flaco si te la pasas elogiando a Gallardo confía en él que se va a equivocar por supuesto porque sabe diez mil veces más que vos está todos los días en los entrenamientos no lo ve nada más los partidos sabe que pasa por dentro los jugadores Gallardo hace una reflexión de las redes en un momento le dice si tengo que sacar a casco por lo que dicen las redes tengo que dejar mi lugar y yo creo lo mismo yo me acuerdo a medio del 2017 que fue cuando en ese segundo semestre del 2017 yo tuve me encontré cuatro veces con él y bueno volviendo al auto fui a tomar café a la casa y me acuerdo que justo habían llegado Sarachi de la Cruz y Borré también había llegado Pinola Enzo Pérez Lux y Escoco entonces Pinola Lux Escoco y bueno esos cuatro y Enzo y Enzo Pérez eran tipo ya formados para hacer la diferencia y me dijo estos tres son más apuestas a futuro y justo lo venden a Lario y no tuvo tiempo para para comprar ir a comprar otro dos días antes de cierre el libre pase y él me dijo y a Borré le voy a tener que dar más minutos de lo que creía es un tipo para ir llevando a poco porque también el colombiano por ahí tiene ese carácter y fue tal cual explotó un año después a mitad del 2018 fue decisivo en la Libertadores por los goles que metió y con De la Cruz De la Cruz tardó un año y medio claro pero bueno también si la gente insulta y se burla y se hace difícil para el jugador es más difícil ayer Casco jugó con una soltura porque ya sabe que está más allá del bien y demás y De la Cruz y todo lleva su tiempo de maduración Adrius y vos sabés que hubo un día que dio una conferencia de prensa y me acuerdo que fue la de Poncio entonces en un momento le preguntan por Poncio o no sé qué si está para la selección entonces dice yo estuve en la conferencia y después me volví en auto con él dice yo no sé si Poncio o Maidan yo les voy a decir lo que nos di a nosotros entonces cuenta dice Poncio estaba desahuciado parecía el actor dice del Neufra o cómo se llama dice y uno le dice Tom Hanks parecía Tom Hanks todo despeñado todo claro cuando River sale campeón con Quilmes con Ramón Díaz en el campeonato después del torneo local Poncio entró a festivar con los compañeros de Shein y Remera ni concentrado ni concentrado se estaba por ir si Ramón seguía se iba entonces después cuando volvíamos yo le pregunté che lo que dijiste de Poncio fue un palo a Ramón me dice no fue una llamada a la gente a que tenga paciencia porque cuando yo llegué al club todo era nada Poncio no Poncio no sirve Poncio no sirve y terminó siendo el símbolo entonces con Drew si pasó lo mismo me dijo y ahora lo pido por Borre por delante o sea el tipo todo lo que dice es por algo yo pensé que era un palo a Ramón y otra de ese día vos sabés que bueno vos hablás mucho de la comunicación de Gallardo también sí pero siempre claro sí ese día me llamó la atención da la conferencia y está por terminar y Matías Irlanda dice bueno última pregunta bueno da la última y va para atrás a apagar el apanato de sonido y Gallardo dice no esperen esperen vos flaco no preguntaste nada le dice a Rubén Sagarsas que trabaja en Río bueno y siguió 15 minutos más entonces después volvíamos en el auto ese día y hablamos de Alario o sea se había ido Alario River había entrado en cortocircuito con Leverkusen con Colón y con el representante de Alario porque Alario se hizo escondida en la revisión médica cuando estaba en River posó con la camiseta dice con Lucas terminamos todo bien era un tipo más cerrado pero te imaginás por lo que pasó pero nosotros somos tenemos una gran calidad humana y cuando Don Ofrio me dijo en los días previos mirá yo voy a declarar en contra de esto de lo que hizo el representante me parece bárbaro porque River tiene que sentar una postura claro ahora taparon la foto de Alario del pasillo y no habían tapado la de domingo por ejemplo que se había ido al mismo momento o sea fue una cosa grosera y nosotros nos caracterizamos por la calidad humana entonces no se puede hacer eso entonces seguimos charlando y en un momento a mí me cayó la ficha y le digo por eso pediste alargar la conferencia para decir eso entonces venía manejando me mira y no dice nada esperaba una pregunta esperaba para decir él iba a declarar como declaró que estaba bien lo de arriba de todo la postura de protestar ante la FIFA todo pero no tapar la foto a Alario entonces y eso se lo había dicho Don Ofrio entonces como que yo también interpreté muchas veces estaba viendo la conferencia y después le mandaba un mensaje a Marcelo tal y tal por ejemplo cuando da la conferencia tenés que ir leyéndolo claro cuando da la conferencia de prensa después del mundial de Rusia que todos dijeron estaban esperando la palabra de Gallardo porque ya lo echaban a San Paolo y ya lo habían echado no me acuerdo en todos lados en todos lados salió Gallardo habla después de 85 días dos meses y medio y yo decía pero como 85 días si en el medio estuvieron las vacaciones el mundial no pasaba nada no pasaba nada y además viste era como un título entonces y Gallardo va a la conferencia y dice eso como muchacho 85 días y yo digo entonces le puse pensé lo mismo Marcelo bueno Diego ya estamos en transmisión de pensamiento Diego da para seguir porque es fantástico el libro lo apasionado que sos es el tipo que mejor conoce a Gallardo no se lo pierdan porque lo que estuvo contando Diego aparece en cada caso y con cada jugador en cada capítulo del libro y en el último obviamente es la final en Madrid pero dámelo dámelo cortito contame definime a ver si me podés definir Madrid en un minuto contame qué fue la final qué es lo que dice acá bueno hay una cosa de Gallardo que es imperdible de cómo escucha o si ve o no ve el tercer gol del Piti Martínez pero definime Madrid en un minuto qué pasó en Madrid qué significa ese partido y cómo lo contás acá acá está el libro consiganlo sobre todo los hinchas de River pero si Corregona no lo consiguen porque tiraron para muy corto fueron 4 mil ejemplares a la semana ya tiraron 3 mil más y yo creo que se van a acabar también que se ponga las pilas la editorial paciencia paciencia los que no lo ven pregúntenle al librero cuando vuelve pero van a tener dame Madrid en un minuto a ver mira termina el partido y le mandé mensajes a todos y a Buján le mandé el relato del gol del turco que es un histórico relator cordobés y Buján como siempre veranea en Córdoba jugó en institutos y le digo Pollo pensá que jugaste entraste a River a los 6 años jugaste 14 minutos en la primera de River oficiales o algún amistoso y terminaste dirigiendo en el Bernabéu sos consciente con River campeón de las Libertadores y le mandé el relato me dice Diego al otro día me contesta hermoso relato algún día sabremos si esto es verdad o no y después yo le pregunté ya cuando volvió le digo para que me cuente algunos detalles con quien sabroso y esto me dice Diego fue emoción violenta te digo que voy reconstruyendo de a pedacito quizá el día que no estemos termine de entenderlo y con Barnao que es el gerente del secretario técnico de Gallardo fue la única persona que fue la persona con la que vio el partido Marcelo en la concentración del Monumental estaba suspendido la ida no pudo ni ir a la cancha ellos dos solos lo vieron y en el Bernabéu estuvo con él y con uno de los de seguridad y en febrero repasando cosas por teléfono me estaba contando y en un momento yo siento que que empieza como a moquear entonces le digo estás llorando sí estoy mariconeando como que me estaba contando y reviviendo todo y emocionándose y bueno y a Gallardo yo le pregunté Marcelo cuando pasa el partido no yo no me engancho ni con los BEMES y pasa el partido no lo veo pero por ahí me hace un comentario una persona un colaborador de cuerpo técnico y siento por adentro y yo creo que eso es algo que con el paso del tiempo cada vez se va a agrandar más hasta que algún día vuelvan a jugar una final River y Boca porque es como que te va cayendo la ficha de lo que fue encima único en la historia que River jugó de visitante y en campo neutral no jugó local por unas piedras que tiran al micro que está pésimo que se tiran piedras pero si se tiene que suspender partidos por tirar piedras no se juega mal la Copa Libertadores esto que dice Gallardo es lo que le va a pasar te va a pasar esos hinchas de River cuando terminás de leer el libro porque te emociona gracias Diego por la charla como se extraña el gráfico como se extraña ese periodismo que se ve acá reflejado para los que nos criamos con el gráfico lo extraño mucho si, si la verdad que si bueno ahora el 30 de mayo cumpliría 100 años así que va a ser una fecha bastante movilizante gracias por la invitación como te darás cuenta yo puedo hablar 5 horas seguidas si, yo la seguiría esto fue a principios del 2017 cuando se confirmó que seguía Marcelo en River y hizo un análisis y fue por más no más gracias felicitaciones un fenómeno por favor gracias a vos nos vemos en 7 días que pase bien chau